Hola mis amiguitos, una vez más con un nuevo poema de Bob Delayre, El Esqueleto Labrador. En las planchas de anatomía que hay en los muelles polvorientos, en donde duermen como muellas, hay viejos libros cadavéricos, dibujos a los que el saber y gravedad de un viejo artista, revestir su pola de belleza, aunque su tema no constrista. Porque nos muestran en su horror esos misterios más completos, viendo cavar colaboradores despellejados de esqueletos. Del suelo que escarbando estáis, fúnebres ciervos resignados, con el esfuerzo de las vértebras y vuestros músculos pelados. Decidme que cosecha extraña recolectáis para el granjero, que ha de repegaros la solada si habéis llenado su granero. ¿Queréis imagen espantosa de ese fatal destino duro? Mostrar que ni en la fosa misma del sueño veis de estar seguros. Y que la nada es traidora, que todo hasta la muerte miente. Nuestra condena aterradora ha de seguir eternamente. Y sobre una aterradura de ese país siempre ignorado. Seguir hundiendo nuestra pala con pie desnudo, ensangrentado. El esqueleto labrador de Pau del aire. Besitos, bendiciones, hasta la próxima. Miao, miau, bendiciones. Bye, bye.